Estilo, Moda, Foodie, Música y Cosas Divert ¡Oscar Lari! Hola a mi YouTube, somos Oscar Lari, es mi canal Hoy estamos en Montserrat, muy cerca de Barcelona, digamos como a una hora y media Y este es un monasterio que está construido en la montaña más importante de Montserrat Que es la cuna del monasterio del Abad Oliva Y pues este monje Abad Oliva fue el que fundó esta cosa en 1910 más o menos Digamos que en México estaríamos en la revolución Y la verdad esta es una construcción impresionante Estamos super arriba de la montaña Y van a ver unas cosas increíbles Acompáñenme a ver este video y vamos para allá ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oscar